A decir de la señora María del Carmen Maciel Acosta, la inoperancia de la constructora Ara en cuanto al cambio de nombre en los recibos del agua potable está generando más gastos a los 200 vecinos del fraccionamiento Misión de las Flores que al adquirir las viviendas ya habían pagado el contrato de agua con capa, supuestamente, a su nombre. La realidad es que ellos lo cobran y ya luego no se responsabilizan de completar el trámite, de cambiar el nombre de usuario. La persona que está en servicios al cliente, pues ahora dice que es problema de legalización y que ella tiene que esperar a que se junten todas las quejas de los vecinos para presionar a su propio departamento de legalización para que haga el arreglo con capa. De este enredo, en donde la única beneficiada es la constructora Ara, al continuar los recibos del agua a su nombre, dice la señora, solo la capa puede resolverlo. Si le exige la constructora que cada recibo salga a nombre de los usuarios y dueños de las viviendas. ¡Gracias!